Hola, somos Ana y Marcos de Primero Bachillerato A y vamos a presentar una receta agricolectina de un aperitivo o dulce a base de frutas. Los ingredientes serán nueces, serán anacardos porque no teníamos piñones, había miel y también dátiles. Las cantidades serán media nuez y un piñón por dátil y cuatro cucharadas grandes de miel por 24 dátiles. Para preparar este plato solo tenemos que coger cada dátil, partido por la mitad, sacarle la pipa, meterle el anacardo y la media nuez. Después lo colocamos todo en la fuente de manera que quede más o menos bonito y cuando lo tengamos todo hecho, pues... Calentamos la miel para que quede líquida y cuando tengamos todos los dátiles bien preparados, pues echaremos la miel por encima y que los dátiles y las nueces y todo se compacte todo bien y quede todo bien empapado de miel para que esté más dulce. Un pequeño plato fácil, sencillo y muy rico para disfrutar. ¡Gracias!